En el marco de la semana del 55 aniversario del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, en la Plaza Bolívar y otros sectores de la Ciudad de Mérida, se impulsan jornadas de divulgación sobre los distintos proyectos que impulsa este instituto, que en su proceso de transformación busca superar su antiguo papel de calificar mano de obra para el mercado, para acompañar procesos comunitarios socioproductivos enmarcados en el plan de la patria y en las necesidades de la nación. Esta semana estamos de aniversario en una serie de actividades, aniversario del INSEE de 55 años. Se está presentando aquí o se está exponiendo algunos proyectos que ya están en ejecución. Mi proyecto está ubicado en Campo Elía, relacionado al área textil, enfocado en la unidad de producción de indumentaria hospitalaria, el cual surge en la necesidad de que no hay empresas de producción social que beneficien al sector salud. Estoy trabajando en un proyecto, en el centro penitenciario, en la parte del área agrícola. Las maestras pueblo, mujeres y hombres que fungen como orientadores de los proyectos integrales, comparten su apreciación de este proceso de cambio que viene experimentando el INSEE. La transformación del INSEE surge de la necesidad de que antiguamente el INSEE era llamado cursos. Esos cursos eran una formación muy limitada, una educación totalmente conductista, donde se daba la formación al individuo para ser usado en las empresas privadas. Preparar a una persona, como decirme, mano calificada para que fuera a ser explotada. Surge la necesidad de crear una formación integral basada en la educación participativa, crítica, autónoma e innovadora de las distintas entidades. Y puedan desarrollarse en cualquiera de las áreas, desarrollarse en una forma integral.